Señor, venimos delante de tu presencia y nos postramos delante de ti, Señor y te exaltamos con nuestra alabanza Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti Tu reina es sobreprincipados sentado a la diestra de Dios Exáltate, oh gran cordero Tú vives hoy y vivirás Coronate con mi alabanza Tu nombre es el vencedor Al borde de tu gran trono Me postraré hoy a ti Tu reina es sobreprincipados Sentado a la diestra de Dios Exáltate, oh gran cordero Tu reina es sobreprincipados Tu reina es sobreprincipados Tu reina es sobreprincipados En el corazón de tu gran trono Tu reina es sobreprincipados Insáltate, oh, gran cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor, al borde de tu gran trono me postraré. Me postraré hoy a ti, tu reina sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh, gran cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Insáltate, oh, gran cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Insáltate, oh, gran cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Insáltate, oh, gran cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Gracias.